Bueno, aquí estamos en el que supuestamente es el mejor apartadero, bueno apartadero, o área de descanso, para conductores. El nombre, Formula Service, todo esto es exclusivo para los conductores. Calefación, si quieres poner más calefación, aunque tiene calefación central, tele, pequeños tele, puedes poner el canal que quieras, sillones de masajes, ¿vale? Masala, recreativo, lleno de masajes, a ver si seguimos por aquí. ¿Vale? Pantallas individuales, ¿vale? Todo esto hay wifi, hay internet gratis, todo esto lo podemos utilizar todo lo que queramos. Aquí, una sala de fumadores, para ir viendo calefacción, ¿vale? Una sala de juego, todo esto que aquí, todo esto es para los conductores, con sus tacos, mesa de ping pong, todo es grande, ¿eh? La bandería, ¿vale? Es gratis y también, es que no hay nada que pagar. Se paga, lo que pagas por los aparcamientos, ya te incluye todo esto. Y hay un gimnasio también, pero no recuerdo ahora mismo dónde está. Pues... Esto es el mejor apartadero, bueno apartadero, no, área de descanso para conductores. Así en sí, de a gusto venir a descansar. Ahora sí podemos enseñar en nuevas duchas. Están limpiando y están ocupadas. Estos son los baños, ¿vale? Ducha. Bueno, la imagen se parece que está sucio, pero no está tan sucio, es el color que es muy guarro. Y bueno, o lo menos, no está mal, ¿no? No, 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 no Gracias.